En el día de hoy nosotros como Sindicato Nacional de Trabajadores de Enfermería estamos haciendo un llamado a las autoridades de este hospital, de este plantel, de la región de salud que en realidad no se puede llamar hospital regional porque le falta de todo, colchones, sábanas, medicamentos, suero, mascarilla le hace falta seguridad, señores, las enfermeras están siendo agredidas las enfermeras están siendo agredidas en la emergencia, en psiquiatría, en maternidad en cirugía, nosotros no podemos esperar que nos maten una enfermera no podemos esperar eso, además de eso, no hay una seguridad y hay seguridad, si aparece una, cierra la puerta, todas las puertas del hospital en la noche y se lleva la llave para su casa entonces, así nosotros no podemos seguir, tenemos que hablar tenemos que hablar, señores para prohibir la entrada a la prensa hay seguridad maltrato, persecución eso aparece y anoche, a las 12 de la noche, para presionar a la directiva, aparece maltrato mental hoy, hay un paciente cubriendo a todo el mundo y no tenemos seguridad hoy y varias veces no tenemos y de noche nos lo llevan para el seguro social de que por orden de un coronel el hospital, el hospital está sucísimo porque no tiene personal de limpieza no tiene portero, no tiene camillero y todo esto, señores, no puede quedarse callado nosotros como sinatrales no nos vamos a quedar callados de aquí en adelante, después de Semana Santa, ellos van a saber quién es sinatrales muy buenos días, primeramente nos parece extraña la situación que estén demandando falta de medicamentos donde yo les invito a que pasemos por los diferentes almacenes de los mismos para que ustedes comprueben que estamos abastecidos de una manera suficiente para todo el feriado de Semana Santa y más allá como siempre, esta gestión se ha preocupado para que no nos falten ningunos insumos dentro de las posibilidades existentes ¿En torno a la seguridad? Mira, la seguridad nunca está de más siempre faltan seguridad porque para nadie es un secreto como están todos los hechos malintencionados en el mundo vamos a decir pero sí, estamos haciendo las solicitudes necesarias para poder cubrir algunas vacantes que están disponibles